¡Hey! ¿Qué pedo banda? Aquí sigo con Halo 5, en la madrugada del mismo día que salió, porque así se debe de grabar este tipo de videos. Vamos a la misión 4, Estación Meridian. Ah, no, es en el A, en el A. Gobernador Sloan, esperaba que pudiéramos hablar. Vengan a la ciudad y hablaremos. Confío en que no causarán problemas. Nos reuniremos en breve. Tanaka, ¿cómo nos recibirán en un sitio tan lejano? ¿Es una colonia fronteriza? No, muy bien. Lo mejor que podemos hacer es bajar las armas y no tocar nada. Qué bonito se ve, la verdad. ¿Es una nave? Si están heridos, vayan a ver a la doctora King. Si ven a alguien en problemas, ayúden. Aquí somos una familia y vamos a responder, botán. Venimos a ayudar. Demasiado tarde para llegar. El ataque terminó, Spartan. Bajen las armas. Claro. Ah, y bienvenidos a Estación Meridian. No tenemos oportunidad. Ok. Bien, borderlands esto, ¿qué pedo? Nos tratarán igual que a los empleados de Liam Dormund. Si alguien nos molesta, se las verá conmigo. ¿Entendido? Ok. Es una IA. ¿Qué le pasa? Parece que está roto. Es el descontrol. En fase tardía, por lo que parece. Seguro sacrifica resolución por ciclos lógicos. Les di la bienvenida a mi hogar. Muestren su educación y no discutan acerca de mi salud. Por supuesto, gobernador. Discúlpenos. Estamos buscando a otro equipo, Spartan. ¿Por qué hay tantos, Spartan? ¿Por qué ahora aún? No tengo noticia de otros agentes de la UNSC por aquí. Pero hasta ahora se han portado bien. Echen un vistazo, pero que sea rápido. Cambio y fuera. ¿Por dónde empezamos a buscar? En un sitio como este sacaremos más información de las personas. Estén atentos. Va a ser feo, pero haré lo que pueda. Cuidado UNSC. Ok. Aquí añadieron algo nuevo. Para Hale, obviamente. Acceder a qué. Eso sí es diferente. Pero sí está bien Borderlands. Alguien aprendió algo nuevo. ...que levante el plasma. Despertan las cosas a varios kilómetros. Algunas caen al suelo fundido y... Si no se consumen, quedan atrapadas como una mosca en el barro. ¿Qué pasa en la torre de comunicaciones? A veces quedan dentro de burbujas. Llegaba una señal de radio. Como un globo de nieve. Una llamada de auxilio. Pero la torre se incendió y... Esta fue... ...tal. Darán efecto los energésicos. Escuchamos voces sobre cosas que salían de las cuevas. Y luego gritos. Y luego nada. Puede que podamos ayudar. ¿De dónde procedía la transmisión? Increíble. La UNSC llega como los buitres para llevárselo nuestro. ¿Sabes qué? Nuestros amigos de Apogee son fuertes. No piensen que se saldrán rápido con la suya. Espera. ¿Qué dijo Apogee? Ya tenemos una ubicación. Pinche vozfa que le pusieron a ese güey, ¿eh? Tenemos pocos analgésicos. ¿Aquí? Es un triple binario, ¿no? No. Oí que nos atacaban y me subí a un mongoose. En cuanto salí, esa nave pasó volando muy bajo en la otra dirección. ¿Viste una nave? ¿Tenía alguna marca? Al diablo, UNSC. No es problema mío que sus amigos no les dijeran dónde se estacionaron. Deberían sincronizar mejor las zonas de descenso. ¿Oyeron? Parece que era una nave UNSC. Atacaron Apogee y se vio una nave de la UNSC ir hacia allá. Busquen una terminal de red. Quiero saber más sobre estación Apogee. Artemis puede localizar un terminal de red adecuado. No, ocúpate. Aquí hay otra cosa. Ah, pero se van a sobreponer a través de los diálogos. Genial. El plasma que usan para vitrificar planetas sale a tanta temperatura que la mayor parte simplemente se evapora. Pero a veces el rayo fluctúa y la temperatura cae. Y por eso quedan cosas intactas. Ok. A veces se ven cuerpos. No es bonito, pero no le doy más vuelta. ¿Acaso les di permiso para fisgonear? Tu gente vio una nave de la UNSC cerca de estación Apogee. ¿La UNSC en Apogee? ¿Por qué están por todo el planeta? Con tu permiso, nos gustaría preguntárselo a nosotros mismos. Hay un Pelican de carga en el helipuerto de estación Meridian. Es la forma más rápida de llegar a Apogee. Se lo agradecemos, contador. No cabe duda. Ok. Subir al Pelican. ¿Lo voy a poder manejar o no? ¿Cómo en Halo 4? ¿O va a ser Sinema? Supongo que va a ser Sinema. Se ve chido allá. Me gusta cómo expandieron aquí el universo. Y que esto no fuera solo disparar. Entrando en el Pelican. Pues me parece genial, Locke. Pero ya, súbete, güey. Bueno, banda. Aquí le tengo que cortar. Porque resulta que la cuarta misión dura solo 6 minutos. Entonces, pues nos vemos en la quinta misión. Que es así dura lo que una misión debería de durar. Chale. Bueno, bye.